Y en el municipio de Soacha, la casa Ernestina Parra reconoció la labor de 47 mujeres que se han destacado por su aporte a la transformación del territorio. Alexander verá con todos los detalles. Muy buenas tardes para todos. Con el propósito de reconocer la labor de la mujer soachuna a lo largo de su historia, hoy en la Universidad Minuto de Dios se desarrolla esta condecoración. Con un conversatorio y una muestra de los trabajos realizados por las mujeres en Soacha, la casa Ernestina Parra elevó el nombre de estas mujeres. Campesinas, mujeres de la comunidad trans, mujeres afro, mujeres informales que se dedican a la economía popular, a las ventas ambulantes, a todas esas mujeres de carne y hueso que están en la calle. Las condecoradas se han destacado por su trabajo desde lo ambiental, cultural, social, comunitario y por la defensa de los derechos de la mujer. Nosotros venimos con un grupo de mujeres desde la vereda El Charquito en la labor importante de las mujeres en el tema ambiental, social, familiar, laboral. Buscamos que las mujeres tengan una atención especial ya que las entidades públicas no nos la dan. Entonces nosotras les brindamos la asesoría tanto psicológica, jurídica y la orientación personal cuando son víctimas de violencia intrafamiliar. Reivindica los derechos de nosotras las mujeres, una lucha que las mujeres históricas han aprendido por la igualdad, por la igualdad de derechos, por el acceso al trabajo, a vivir una vida digna, a vivir una vida libre de violencia. La casa Ernestina Parra brinda atención sin costo a las mujeres que han sido vulneradas económica, social, sexual y psicológicamente. De igual forma, realizan acompañamiento jurídico a las denuncias. Como parte de la conmemoración de esta fecha, la Asamblea de Mujeres de Soacha convocó a una movilización cultural a las dos de la tarde desde el puente peatonal de Mercurio hasta el parque principal. Desde el municipio de Soacha, Alexander Vera, Noticias Capital.